En sus últimos años tenía su melena totalmente blanca y una barba grisácea, al igual que sus cejas. Atrás había quedado aquellos años de su cabellera frondosa, negra sabache y desdeñada y aquellos trajes enormes que ocultaban su peso y corpulencia. Amante de la buena vida y del buen comer o como él mismo decía, mis pasiones son cantar, comer y amar. Y era precisamente esa segunda pasión, comer, la que marcaría también su vida. Tanto que en los 80 publicó un libro llamado My Gris estérmice y lo hizo mientras vivía en París. Pierde peso y mantente delgado, así se llamó aquel libro y el otro se llamó Cuestión de Points, Cuestión de Peso. Aquellos dos libros eran sobre acontecimientos gastronómicos, pero esos libros serían una paradoja porque se había pasado la dieta por la faja de sus enormes pantalones. Pero lo que siempre mantenía intacto hasta el último de sus días era su inteligencia natural, sorprendente y su absoluto y maravilloso sentido. Epicúreo de la vida, es decir, que le daba rienda suelta a todos los placeres de los sentidos, todo lo que quería lo comía y punto. Y es que esa precisamente siempre fue su premisa, entregarse a los placeres de la vida sin importar un mañana. Sí, sin importarle, tal vez por eso. Su hija Emily contaba que no se enteró sino hasta que tenía 67 años en abril del año 2014, que tenía un descomunal cáncer de estómago. Demis jamás iba al médico, solo disfrutaba de la vida y de los placeres mundanos. También del amor, todo lo que podía apasionadamente y excesivamente en un todo, como si fuera el mejor alumno de Estia, la mitológica deidad griega de la cocina. De hecho, sus míticas túnicas tenían que ver con su intención de disimular sus kilos de más y estilizar su figura. Por eso usaba tacones cubanos, llegaría a pesar 147 kilos. Sin embargo, eso nunca le impidió estar rodeado de mujeres rubias y hermosas. Se solía rodear de rubias curvilíneas y hermosas que le decían osito. Como cuando posó con su esposa para el Paris Match, su mujer Dominique, otras veces posaba como si fuese un jeque árabe. Todo eso lo hacía rodeado de excesos y lujos, por supuesto. Tenía una súper lujosa villa que adquirió en Francia gracias a sus ventas millonarias. Padre de tres hijos, Cyril, Alexander y Emily. Esta última, precisamente Emily, sería la que estrenaría un documental en el que narraba la vida de su descomunal padre. Un periplo vital lleno de luces y también de sombras que dejó un legado y que también contaba cómo fueron sus últimos días. Cuando no tuvieron más remedio sin hospitalizarle, puso a la venta su paraíso ateniense, en las colinas de Boula. Esas que quedan a 30 kilómetros al sur de Atenas, hermosas y soleadas. Boula. También puso en venta una mansión maravillosa, con una terraza increíble con vista al mar. La quería vender por casi dos millones de euros, pero no se sabe si logró cerrar la operación, el negocio. Y lo digo porque perecería la mañana del día 25 de enero del 2015 en un centro de salud privado en Atenas, Grecia, a consecuencia de un cáncer de estómago. Tenía 68 años y detrás una larga estela de canciones románticas, de buen comer y de placeres en exceso. Y por supuesto, dueño de una voz única. Ahora quizás se encuentra en el espacio, como Sorba, junto a su compañero Vangelis, el de Afrodita Shield, escritor de aquel tema asombroso, Tal of Future. Y por supuesto, aquella canción Tricky Tricky, Mon Amor. Allí quedaba aquel cantante con delirio de túnicas, rimeles, barba gruesa y canciones emblemáticas. Y que quizás sufrió más de lo que sus melodías y sus melódicas canciones que compuso Vangelis. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 ErniVideos, tu mejor opción. Y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero, sueño y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. Nacido en Alejandría, Egipto. De padre griego y madre egipcia, Artemios Ventorius Rousseau. Nacería en 1946. Nacería en la antigua ciudad portuaria. Como se le conocía a Alejandría. También conocida como un crisol musical. Desde pequeñito exhibía ya su talento. Interpretativo al frente de un coro ortodoxo. En Egipto. Paradoja. Así que cuando la familia Rousseau dejó a Egipto. Tras la frustrada invasión al canal del Suez. Así que preveyendo conflictos. La familia se fue a Grecia. De donde era originario su padre. El viejo Georgios. Su padre era un guitarrista clásico. Y a Olga su madre le encantaba cantar. Así que ya expatriado. El joven Rousseau. Y en Grecia. Vivió la fiebre de los conjuntos pop de la época. Sus cuerdas vocales se adaptaban a la música más hermosa. Y más rara también. En 1967. Recogiendo el espíritu del momento. Formó a Afrodita Schill. En compañía de tres músicos inquietos. Incluyendo a Evangelist. Eran una rara mezcla de hippies de la época. En pocas palabras. En Afrodita Schill. Rousseau sin ningún problema. Cantaba y tocaba el bajo. El grupo comprendió que no iba a prosperar en la Grecia. Que en ese momento estaba tomada por los militares. Que ni siquiera toleraban las melenas largas. Y que todo lo vetaban. Entonces se emigraron a Londres. Pero no los dejaron entrar. Se quedaron en la frontera. Pero donde sí entraron fue a Francia. Ya saben. París. Allí grabaron en 1968. Crime and Theaters. Un tema basado en el canon de Pachelbel. Hecho a medida. Para el fenómeno de la Shanson Law. ¿Qué quiere decir? Canción lenta. Efectivamente fue un impacto en toda Europa. Aquella canción lenta. Aunque apenas se beneficiarían económicamente. Acusiados por las circunstancias. Firmaron uno de aquellos contratos despiadados. Tan típicos de la época. Afrodita y Schill. Tenían el alma dividida. Vangelis. Prefería los meandros del rock progresivo. Y el trabajo en el estudio. Mientras que los otros. A la cabeza de Rousseau. Preferían las calles. Y este último Rousseau. Ya quería ser solista. Le gustaban más las baladas. Que aquella música. Así que rompieron. Aunque luego Rousseau. Prestó su voz. Al tema principal de la película. Carros de fuego del 81. De Vangelis. Que ganaría un Oscar. Pero volvamos primero a los 70. Demis y su discográfica. Intuyeron que había demanda. De un Europop. Pensando para el gran público internacional. Aquella música. Algo parecido. Pensaban los suecos de ABBA. Pero a diferencia de ellos. Rousseau. Alardeaba. De denominación de origen. Es decir. Colocaba una guitarra griega. Conocida como Buzuki. Que parece una pera. Y no utilizaba un bajo. Como era comúnmente en Europa. Así que temas como. Mañanas de terciopelo. Sugerían un mediterráneo. Que recuperaba una sensualidad bizantina. Y que mejor que un griego. Y que un Buzuki. Tocara aquella melodía soleada. Que inspirara al sol. Si. Al calor y a la playa. A su música ayudaba mucho su imagen. La imagen de Demis. Era un camino entre gurú del amor hindú. Y un hippie renegado. Girsuto y sonriente. Grueso. Curpulento. Y comelón. Siempre cubierto con un caftán. O sea con una túnica inmensa. Y con una joya siempre puesta. Grande. Enorme. Como él. Un bombiván. Como dirían los franceses. Pero eso no era lo único amplio. En Demis. Rousseau. La gente se preguntaba. Que tendrá que ver su apellido. Con los rusos. Rousseau. Lo cierto era que nada. Pero él sí que mucho. Demis. Fue la primera estrella internacional. De tal magnitud enorme. Que cantaba en ruso. Y lo hizo acompañado del gran Sergei Penkin. Con un clásico de Rusia. El camino es largo. Y sí que fue largo su camino. Pero llegó. Nada más y nada menos. Que a la sala de conciertos del mismísimo Kremlin. Donde brilló. Tanto como las 20 estrellas de Rubí. Que coronan las torres de sus murallas. Como una de sus famosas canciones. Canta un canto al mundo. Un mundo de hombres niños. Allí actuaba para la televisión. Junto a un montón de niños. De todas partes del mundo. Que simulaban. Demis era tan amplio. Como su canción Forever and Ever. Por los siglos de los siglos. Y que tarareaba. Tú serás la que brille en mí. Como el sol de la mañana. Así. Así de grande e inmenso. Era en sus canciones. En su vida. Y en su figura. Demis Rousseau. Y por supuesto. En su vida personal también. Se casó en cuatro ocasiones. Tuvo una hija. A Emily. Con su primera esposa. Monique. Una hermosa rubia. Pero como sus gustos epicúreos. Como dijimos al principio. Eran tan variados. Y excesivos. Que se volvió a casar. Con Dominique. Otra hermosa rubia. Con ella tuvo a Cyril. Su segundo hijo. Así que ya iban Monique. Y Cyril. Y como los sirenaicos epicúreos. Edonistas. Con plenitud. Y amplitud física. Se casaba por tercera vez. Con otra hermosa modelo. Esta vez era la estadounidense. Pamela Smith. Y su última mujer sería. Parisian Marie. Con esta última. Parisian Marie. Fue con la que pasó. Los últimos 22 años de su vida. La conoció a mediados de los 80. Y lo acompañó hasta su final. Cuando un cáncer apagó la voz. Del hombre con aspecto de gigante. Pero con voz melodiosa. Y que parecía. Doblada. Él. Ese gigante. Se fue de este mundo. Ya con una melena blanca. Y de espaldas. A la parca. Ya que desconocía la gravedad de su estado. Porque su familia nunca se lo quiso decir. Como dijo su hija Paris March. Conociendo el pánico que tenía. A la enfermedad. Y a perecer. Tanto su mujer María. Y los hijos. Decidieron no decirle absolutamente nada. De lo que tenía. Desde abril del 2014. Hasta enero del 2015. Pasó el año. 2014. Pero aquellos primeros días. De enero del 2015. Serían terribles. Se acercaba el final para Demis. Ese mismo que había escrito dos libros. Gastronómicos. Ese mismo que en los 80. Había entrado en un estado depresivo. Ese mismo. Que a finales de los 90. Cuando su carrera no se componía. Por eso afirmaba que se dedicaría al cine. En aquellos años. Ese mismo. Que le encantaba. Hablar de su primer grupo. Afrodita Shield. Al que la familia prefirió. Esperar unos días. Para dar la noticia. De su perecimiento. Evitando así. Que coincidiera con las elecciones. De una jornada electoral histórica. Que se dio el 25 de enero del 2015. En el país heleno. Pero se supo que la ceremonia se ofició. Por el rito ortodoxo. Así casi se viva. El cantante de Triki Triki Mon Amor. Goodbye. Forever and Ever. O Lovely Lady of Arcadia. Un hombre. Que según las palabras de su propia hija. Amó la vida. Amó cantar. Y amó comer. Y esperamos que te haya gustado este interesante video. No sin antes decirte. Gracias por preferirnos. Y recuerda. Que cada día somos más. Y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas. Esas que tanto quiero. Sueño. Y sé que ellas me quieren a mí. Mis estrellas.